Bueno, hola que tal para los curiosos que de casualidad se metieron a ver este video Este pues, voy a hablar de tonterías, a ver si los entretengo un rato Bueno, vengo a hablar de los Spuma Party en Tijuana Que hace un rato, bueno desde hace una semana estaba yo viendo en internet A ver si encontraba evidencias de aquellos tipos de eventos que se hacían Y este, y encontré muchos videos, muchos videos que la verdad este Pues no tienen mucha audiencia o no tienen muchos, no sé cómo decir, mucha gente, muchos seguidores a esos eventos De no sé cómo se llama el DJ, pero luego lo voy a buscar Porque ahí está, nada más le pones Spuma Party y ahí aparece que ha hecho eventos El más reciente que mire de los eventos que hizo ese DJ Que tiene un sistema de sonido bien chacaloso, bien pegador Y tiene pues el, su, su staff es así pues Spuma Party, ¿no? Así de eventos de verano Entonces, cómo se llama, mire su, su video y se me hicieron interesantes Porque yo llegué, creo, si él es el mismo DJ que hacía esos eventos en 2006 Yo soy de la juventud del 2006, 2007, 2008, de esos tiempos Pues en ese tiempo sus Spuma Party, si él fue el DJ, pues la neta eran totalmente otro rollo No eran comparados con lo de las generaciones de hace cuatro años a ahorita el 2020 Ahorita pues la música, el género de música está muy, muy disparejo Y a la gente le gusta escuchar diferentes tipos de música y ya no llaman la atención eso O si les llama la atención, pero no son igual de locos como, yo creo, como en mi generación Los de la vieja escuela, por decir así Los que fuimos adolescentes del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Entonces pues este, mire ese video y me hizo recordar tiempos Para ese entonces, entonces si el DJ ese era el que hacía los eventos de cuando yo estaba más morro La neta, sus eventos Y él mismo lo puso en su, en su página Él mismo escribió abajito de su publicación La generación del día de ahora no es como la de ayer Dice, antes mi staff, o sea su evento Sparipuma Jalaba mucha audiencia, mucha gente La gente era bailarina, loca y acá y todo así Y ahorita, las generaciones de ahorita Con todo respeto aburridas, pues ya tienen otra cura, otra música Corridos chacalosos y otro tipo de género de música Pero yo en mi juventud Era electro, electrónica, pura música electrónica Entonces los Spuma Party llenaban, abarrotaban un lugar En el, cuando yo estaba pues en mi fraternidad Habían discotecas como el Tangalú aquí en Tijuana El Balak, el Señor Frogs Y el extinto Baby Rock Era donde se hacíamos Spuma Party Los mejores Spuma Party que hasta el día de hoy No veré Y sé que no veré porque No hay discotecas con tanta capacidad De público, de gente Pero el Baby Rock era otro rollo Y es ese DJ que yo vi Que hizo un evento en el Mesadine El Mesadine creo que de aquí de Tijuana Con sus Spuma Party Llevaba audiencia pero Los jóvenes de ahora Así como que con una cura muy muerta Así como que vamos O como que vas a la fuerza O no sé, pues no se ve que No se ve que disfruten Esos eventos Cuando yo Este, estaba Que fue en el 2007 2008 A los Spuma Party Y ese DJ sabe Porque yo creo que sí fue él Son sus staff Es su Su acá Su evento Sus Spuma Party Eran otro Otro nivel Hace 12 años 13 años Era otro nivel Totalmente Era una locura Sus eventos Era lo máximo Se llenaba Todos bailaban Así estuvieran sentados En el baño Afuera En la entrada Toda la gente bailaba No como la juventud De este 2020 Y 3 años atrás La gente realmente Disfrutaba esos eventos Y De hecho Hay otras grabaciones De otros morros De un evento De Spuma Party Del 2008 Donde por cierto De lejos Alcanza a ver Mi cirueta Este No hombre Toda la raza Bailando Gritando Metieron una canción Electrónica Con Con mezcla De molotov Y todos Empiezan Cuando empieza La espuma A caer Pues empiezan A gritar Que no salte Que no salte Puto Y empiezan Se empieza El desmadre Y la espuma Cayendo Y la raza Toda bailando Hasta la que no Alcanza En la pista Y en la espuma En la segunda Plataforma Alredores Estaba la gente Como enloquecida Bailando Toda la juventud Y pues Los de la vieja escuela Pues la neta Otro show Pura raza Ferrona Con todo respeto Pura raza Bailarina Y Me sorprendió Que en un video Que subieron De 5 minutos De hecho De ahí Del baby rock Del espuma party Que no es mío Pero en ese tiempo Los teléfonos Eran más chafitos Que los de ahora Eran de 3 pg La pantalla más chica Con menos resolución Pero en la plataforma Estoy orgulloso Porque en dos videos Que vi Uno que es de una chava Y una que es de un dj O no sé qué En los dos videos Aparezco de fondo Pero aparezco A ver Aparezco de fondo Pero aparezco Entre toda la multitud ¿Te imaginas? En el que está cayendo La espuma Cuando está el dj Metiendo mezclas Y se oye la Que no pare Que no Me subo a la plataforma Soy un güey Que tiene la camisa Azul de botones Que me la llevé Por cierto A dos eventos Era Era la de gala Pues Salgo ahí Bailando Brincando Que no salte Que no salte Y puto Y como se llama Y bailando tectón Y animando a la raza Y la raza Y la raza de los alrededores Toda bailaba Hasta la que no alcanzaba En la plataforma O sea Era una locura Estamos hablando De que eran Dos mil personas Dos mil jóvenes Ahí O más En el lugar Y pues era una locura Los eventos Ahí Y el dj Y ese Sabe Sabe Que como se llama Como era La juventud Porque En una publicación Lo puso Lo puso En mensaje En su propio video Dice La audiencia La audiencia En estos eventos Espuma Party No es como La de años anteriores Que enloquecía Y pues Es cierto Pero pues Me dio orgullo Que salí en un video Que ahorita Lo voy a poner aquí La parte donde sale Que están cantando Que no salte Que no salte Y se mira Como estaba rotado El lugar El baby rock Aquí en Tijuana Que ya no existe Y pues este El dj Saca las mezclas Empieza a caer La espuma Y está la luz Prendida De repente los apaga Y empieza el efecto De las luces Todo el show Y ahí se mira Mi ciruetilla Bailando Como siempre yo Bien bailarín Bien animador De la música Electrónica Estaba bailando Con unos glustic Que brillan Y haciendo figuras Y todo Y pues ese es Uno de los videos Que andaba buscando Y encontré Y lo miré Como varias veces Hasta que dije Wey Ese wey Que sale ahí En el fondo Soy yo Hace 12 años En un evento Y a encontrar evidencia Pues digo No manches Ojalá me hubieran Obturado La pinche cara De wey Que tengo Para que dijeran Ah pues si Es este murro Y en otro video Que subió Una muchachita De 36 segundos Yo creo que Con un teléfono De los de antes De Sony Ericsson Pues este Grabó acá A los alrededores También Y en los primeros 4 o 5 segundos De su video Que por eso Me gustó bien mucho Y de hecho Le voy a dar la llorita A la muchacha Y le voy a mandar Un saludo En su página Porque en ese video Que está recorriendo Ellas Salgo en una De las plataformas Como aros Que hay Y este Y están bailando Unos morros cholillos Al lado de De mi Y está una muchacha Muy guapa Bailando a mi lado Y yo salgo Bailando acá Como culebra macheteada Pero Música electrónica Con la misma Camisa Azul Que fui a un Event Al siguiente evento Del espuma party 2008 No sé Que año fue El otro Creo que también Fue en el 2007 2008 No sé Porque fui como A más de 15 eventos O no Ya perdí la cuenta Pero fui a muchos eventos Ahí De hecho Los eventos De mi secundaria Los hacían ahí De las prepas En el baby rock O a las noches De discos Puma party Yo siempre asistí ahí De hecho Hasta ver a un Explosión norteña No sé Ya no me acuerdo Pero fui varias veces Y No pues la neta Antes Los espuma party Eran Otro show Solo hablo para Solo Hago mi video este Para hablar de eso Porque pues la verdad Estoy sorprendido Que el DJ Todavía se la rifa Tiene un buen evento Un buen equipo Un buen staff Para Para jalar gente Y no puedo creer que La generación No disfrute La generación De estos tiempos No disfrute Como Como disfrutamos Los de Los del 2003 Para arriba Pues los del 2003 Al 2009 Vamos a suponer Eso si era Otro mundo Y ese DJ Ese DJ Es lo máximo La neta Pinches mezclas Exageradamente Perronas Otro nivel Es un DJ De otro nivel Hoy te voy a ver Si tiene más videos La verdad Me llaman mucho La atención Sus videos Y estoy sorprendido Pues de De como cambian Las generaciones Y todo eso Y también me estoy Sorprendido Que en Que en videos De YouTube De fondo Alcance a ver yo Mi cirueta Con la misma Camisa azul En dos eventos Uno en una plataforma En un aro Bailando Cuatro segundos Salgo Ahorita lo voy a poner aquí Para que vean En que parte Vamos a poner que aquí Y luego Voy a poner El otro Donde está Apenas se va a alcanzar A escuchar Porque son videos Viejos Y con teléfonos De 3PG Cuando todavía La tecnología No estaba tan chingona Como la de ahora De hecho También este teléfono Que tengo ahorita No es de tecnología Tan perrona Por eso se ve así Medio negro Aquí Pero Como se llama Aparte que Está feo aquí Bueno Pero voy a poner Los videos En las partecitas Donde salgo Pero son videos Privados Que no me pertenecen Pero pues Si salgo Y conozco Mi cirueta Pues Algo Algo de ahí Es mío ¿No? Pero pues Generaciones Del día de ahora Me gustaría Que si un día Ese DJ Hace eventos Lo apoyaran Porque la verdad Es lo máximo O no sé Qué géneros De música Les llame La atención Pero En tiempos De antes La música Electrónica Era la que Dominaba Todo En un evento De baile Y no había No había Persona Que no bailara En esos eventos Y no se alocara Así como que Uuuu Pinche ambiente Acá Bien chukis Y pues Ahorita voy a seguir Viendo a ese DJ Porque la neta A mí si me llama La atención Su Su evento Pues su Propaganda Su espuma Party Imagínate Imagínate Ahorita pues Yo no sabía De que en el 2016 Hizo uno aquí Pero pues yo ya no soy De estas generaciones Pero de todos En el video Ese que él puso Hasta él mismo Como les digo Puso que Nada que ver Pues este Nada que ver Los Los de esta fraternidad A los de antes A él le consta Que los del 2007 2008 Éramos un Toda la publicidad La juventud Era un desmadre De hecho a mí me gustaría Que la vieja escuela Si alguien ve este video Si alguien ve este video Me gustaría que toda la vieja escuela Se Se reuniera Y Fuéramos un Evento de estos Sé que muchos Muchos de la fraternidad De ese momento Ya tienen hijos Y Todos Están casados Las muchachas Y todo Pero Deberíamos de tratar De contribuir A esos Eventos De la vieja escuela Porque Era lo máximo Y el DJ Un papelazo La neta Era Otro rollo Otro universo Y pues Espero que si alguien Ve este video Este Trate de apoyar Ese tipo de eventos Porque a mí me gustaría Que regresaran Para Para si hay uno Eventual De mucha gente Pues poder ir Y también Si hacen De jóvenes Ver que la juventud Lo disfrute Como En años Muy posteriores Y Que se pongan De reventón De su Pique Nique Ahorita Voy a tratar De dividir Los videos En dos Partes Y espero Que si alguien Los ve Pues si no Quieren darle Like No le den Pero me gustaría Que Que cuando Haga eventos Chidos Apoyen a los DJ Que Traen buen Ambiente Y buenos Staff Buenos Eventos Como este Del espuma Party Me gustaría Ver que El DJ Quisiera Que toda la gente Bailara Como En los viejos Tiempos Yo soy Ángel Arián Y estás En de todo Con Arián Miku 7999 Estos son videos Para pasar el rato Nada importante Y Aquí andamos Un saludo Para toda la gente Chida Y hay que cuidarnos Por el Virus 19 Vamonos Compa